Y yo que me lo llevé al río, creyendo que éramos suelo, pero tenía marido. Era una noche de Santiago, y casi por compromiso, se encendieron las farolas, y se apagaron los grillos. La luz del entendimiento me hace ser más comedido, y no quiero decir por hombre, cosas que ella me dijo. Porque teniendo marido, me dijo que éramos suelo, cuando la llevaba al río. Era una noche de luna, Naila lloraba ante mí. Ella me dijo con ternura, que me amaba con locura. Yo le pregunté por qué lloraba, y ella me contestó así. Ya, mis caricias no son buenas, ya no soy Naila para ti. Ya, me enteré que con otro hombre, ya no soy Naila para ti. Naila, ¿y por qué me abandonas? Tonta, tonta, si bien sabes que te quiero, vuelve a mí. Ya no busques otros senderos, te perdono porque sin tu amor, se me parte el corazón. Me lo contaron ayer, las lenguas de doble filo. Que te casaste hace un mes, y me quedé tan tranquilo. Otro cualquiera en mi caso, se hubiese puesto a llorar. Yo, cruzándome de brazos, dije que me daba igual. Nada de pegarme un tiro, ni acosarte a maldiciones. Ni apedrear con mis suspiros, las rejas de tus balcones. Que te has casado, buena suerte, vive cien años contenta. Y que a la hora de tu muerte, Dios, ni te lo tome a cuenta. Que si al pie de los altares, mi nombre se te olvidó. Por la gloria de mi madre, que no te guardo rencor. Mas como tu novio es rico, te vendo esta profecía. Allá por la madrugada, soñarás que fuiste mía. Y recordarás la tarde, que mi boca te besó. Y despertarás llorando, y te llamarás cobarde. Cobarde, como te lo digo yo. Porque aquel, aquel que no fue ni tu novio. Ni tu marido, ni tu amante. Ha sido quien más te ha querido. Y con eso, con eso tengo bastante. Y no le pido yo al cielo, que te mande más castigo. Que estés durmiendo con otro, y estés soñando conmigo. Naila, ¿y por qué me abandonas? Tonta, si bien sabes que te quiero, Vuelve a mí, ya no busques otros senderos. Te perdono, porque sin tu amor, sin tu amor, Se me parte el corazón. No... 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 No ... No... Gracias.